Pero después está tranqui, como se le manipula esta parte, lo que vamos a hacer es lavarlo con agua. Ahí cuando le termine de pasar la toalla con un poco de agua, y ahí se puede notar un sangrado, mira, esa parte de ahí, vamos a trabajarle con agua oxigenada, ahí, es en la parte interna, esa parte que es negra decía, esa parte de ahí, que no sé qué es, es como que está, no se lo puedo sacar. Así que ahora le voy a colocar Dermagloss, con un poco de átomo desinflamante, la idea es que se quede un toque así, hasta que, espero que le cause cierto tipo de alivio, ahí estamos. Así absorbe la pomada, y al menos le genera un poco de alivio, verdad. Y hoy le di Amoxicilina 500. Un comprimido, más o menos se lo habré dado a las 8, 7 de la tarde. Un comprimido, más o menos se lo habré dado a las 9, 7 de la tarde. Un comprimido, más o menos se lo habré dado a las 9, 7 de la tarde.